Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 381 del manga de Boku no Hero Academia donde si tuvimos un capítulo realmente épico e impresionante ya que Tokoyami uno de los mejores personajes de la clase 1A se ha lucido completamente y ha hecho que All for One sienta el verdadero terror sin duda alguna fue una de las escenas más épicas que hemos visto en mucho tiempo pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo 381 está titulado oscuridad haciendo referencia precisamente al mismísimo Tokoyami y cómo sacará a relucir el máximo potencial de esa oscuridad pero bueno ahora sí comenzando con el episodio de primera instancia observamos la presentación de los tres principales de la Academia Shiketsu tal como vimos en el capítulo anterior esta Academia decidió ir a reforzar a los héroes sobre todo en la batalla de All for One sabiendo que ese era el escenario más terrible hasta el momento aunque sin duda también el de Shigaraki está completamente terrible aunque ahí Deku ya tuvo algunos refuerzos pero bueno se nos muestra en primera instancia a Kami la cual se da cuenta de que al parecer All for One tiene cara preguntándose al respecto ya que si en este momento All for One es un papucho y su rostro parece tallado por los mismos ángeles pero bueno por otro lado también tenemos la aparición de Shishikura un personaje que me llamó la atención en este episodio ya que se nos revela que All for One es el asesino de su padre y que directamente matarlo lo complacería inmensamente pero que no se va a rendir al odio y la venganza ya que con esto estaría bailando en la palma de su mano debido a que su padre cumplió con su deber de carcelero hasta el final y él va a seguir sus pasos así es efectivamente Shishikura es el hijo de aquel guardia que pudimos ver en el Tartarus un personaje que sin duda tenía un diseño resaltante y que supongo que lo mostraron principalmente para que lo recordáramos en este momento la verdad es que se me hace totalmente brutal que gracias a este personaje secundario Horikoshi nos recuerde las consecuencias de lo que ha hecho All for One y que también estos personajes tienen sus propias motivaciones en este caso Shishikura es la venganza después de la muerte de su padre algo que directamente sería una motivación perfecta para cualquier protagonista pero directamente se lo hicieron a él la verdad es que esta situación me encanta el hecho de que la muerte de secundarios también afecte a otros personajes Horikoshi cuando se trata de manejar a estos personajes lo hace sencillamente increíble y bueno también y bueno también como todos sabemos Inaza se encuentra en el campo de batalla el cual es básicamente el más poderoso y potente de la academia Shiketsu por lo que sin duda alguna él era necesario en este combate pero bueno de esta manera observamos como Bitsy Bob está teniendo comunicación directa con lo que está ocurriendo en el ataúd volador es decir el combate contra Shigaraki sabiendo que ellos no tienen que permitir que All for One escape o que alguna de estas amenazas cambie de lugar debido a que también en el otro campo de batalla se está sufriendo terriblemente así que ellos deben de tratar de solucionar las cosas en este lugar de esta manera se nos muestra que el principal objetivo que tienen ellos es neutralizar a Himiko Toga ya que a pesar de que ella se está esparciendo por todo el campo de batalla todos sabemos que la Himiko Toga original debe estar en este lugar por lo que si ya veremos quien es el encargado de detenerla y que a mi parecer tendría que ser la mismísima Uraraka aunque de momento ella está perdida en el campo de batalla por otro lado también se nos dice que en este momento aquellos personajes que tengan la oportunidad de lanzar ataques de largo alcance envíen su poder en contra de All for One ya que si al parecer la estrategia de los héroes para este punto ha cambiado completamente de esta manera observamos como también Hawks está teniendo conversaciones con el detective Tsukahushi por lo que en primera instancia Hawks agradece por los refuerzos diciendo que directamente le han salvado la vida a lo que Tsukahushi aclara que cuando les habló ellos ya iban en camino debido a que como se nos explicó en el capítulo anterior ante el problema de que los civiles no llegaban a la academia Shiketsu ellos decidieron ponerse en acción debido a que simplemente estaban perdiendo el tiempo a la espera de ver lo que sucedía de esta manera también se nos dice que lo que ocurra en el escenario de All for One será vital para conocer el destino de la guerra ya que como sabemos el hecho de no dejar que All for One se reúna con Shigaraki es completamente vital de esta manera pasamos con el mismísimo All for One el cual recuerda la frase de que solo puede robar el quirk del cuerpo tocándolo directamente de hecho algo que me llama la atención es que al parecer toca uno de los clones de Twice por lo que creo que All for One pensó que tal vez podía robar el quirk de Twice al tocarlo pero al parecer esto no es así ya que no se puede copiar el quirk de algo que es un efecto del poder es decir en este caso los clones por lo que tendría que tocar a la mismísima Himiko Toga y en este caso a mi parecer simplemente le robaría su quirk de cambio de forma por lo que directamente este poder no es muy útil para All for One además de que también recuerda que anteriormente la estrategia de los héroes era que simplemente Endeavor y Hawks iban a pelear contra él esto por el riesgo que implica que All for One pueda robar el quirk de otros héroes para que así simplemente se haga más fuerte pero en este momento como hemos escuchado antes la estrategia ha cambiado y ahora todos los héroes que tengan ataques de largo alcance van a estar atacándolo de esta forma All for One simplemente sonríe y dice que esto implica que los héroes están desesperados y es por eso que están comenzando a arriesgarse de más observando como All for One comienza a generar una enorme bola de energía con la cual lanza un ataque global a todos los héroes observando como varios de ellos se ven gravemente afectados de esta manera a pesar de que las cosas parecieran terribles observamos como los héroes tratan de coordinarse ya que hay algunos que pueden ejercer como forma de escudo para proteger a sus compañeros además de que dicen que también la estrategia de All for One ha cambiado ya que anteriormente simplemente estaba intentando huir pero ahora finalmente se dio cuenta de que esto es inútil y lo que realmente tiene que hacer es acabar con los héroes aquí y ahora por lo que si de esta manera se nos muestra como las cosas van cambiando poco a poco a lo largo del combate de esta manera observamos que All for One comienza a decir que te hace pensar que cambiará algo esta vez perdiste al único que podía enfrentarme de frente en este caso al parecer está hablando del mismísimo Endeavor ya que justamente se nos muestra la viñeta de este siendo perseguido por Davy el cual en este momento como ya era de esperarse se encuentra prácticamente muerto si me lo preguntaran a mi creo que es un zombie aquel que estaba enfrentando a Endeavor no se ve por donde Davy pueda sobrevivir aunque sabemos que siempre hay guionazos que pueden ayudar en cualquier momento pero la verdad es que creo que la mayoría piensa que el destino de Davy tendría que ser la muerte yo tampoco creo que haya solución en cuanto a esto y si realmente regresan a Davy de alguna manera va a ser uno de los aspectos más criticados del manga pero bueno ya veremos en un futuro lo que sucede con esta pelea de esta manera regresando con All for One este menciona que esto no es un poder de coraje directamente la motivación de los héroes en este punto es porque ninguno de ellos experimentó su edad dorada ya que la mayoría de los que se encuentran en el campo de batalla simplemente fueron testigos del ascenso al poder de All Might y que la mayoría de los que se encuentran en el lugar nacieron durante un periodo de paz por lo que jamás conocieron la era donde las sombras acechaban en cada rincón y no supieron temer a todo aquello que se podían topar por la noche sospechas y una rabia ciega explotación y discriminación una gloriosa oscuridad dorada llena de caos mostrándonos un escenario realmente terrible con aquella era dorada de All for One de lo cual necesito urgentemente un spin-off al respecto pero bueno de esta manera observamos como Inaza lanza un ataque contra All for One con una estrategia bastante interesante ya que básicamente crea una especie de prisión de viento con la cual sus compañeros héroes pueden lanzar múltiples ataques contra All for One la verdad es que esta estrategia me pareció simplemente impresionante de esta manera Inaza le contesta a All for One diciendo que si había escuchado hablar de aquella era dorada no es que directamente la haya vivido sino que en los libros de historia moderna se les ha platicado al respecto pero eso no es lo que le interesa ya que él pelea para apoyar a Endeavor y a su amigo Todoroki mencionando que la sangre hirviendo siempre triunfará sobre el miedo ante esta situación observamos como All for One dice voy a robarle el Quirk a ese chico ya que sin duda alguna el Quirk de Inaza es uno de los más poderosos que se encuentran en el campo de batalla de esta forma una vez más All for One nos muestra su poder ya que realiza una especie de explosión masiva con la cual es capaz de destruir la prisión de viento que había generado Inaza además de que también es capaz de dañarlo directamente en el rostro de esta manera Inaza declara que su Quirk es incluso más poderoso en los días ventosos por lo que va a seguir peleando sin parar declarando, declarando que en lugar de su llamado pasado glorioso él prefiere ver un futuro construido por las personas a las que apoya a lo que se nos muestra ahora al mismísimo Hawks el cual tiene una especie de conversación con Endeavor diciendo que cuando mencionó que no había ningún progreso después de lo que había ocurrido él dijo que no está de acuerdo ya que justamente en ese campo de batalla con Inaza lo están viendo debido a que no solo es el One for All el que une los corazones sino que también Endeavor es capaz de hacerlo y comenzar a establecer lazos entre todos los héroes siendo obviamente Inaza el mejor ejemplo de todo esto de esta forma observamos como All for One dice que parece como si no lo tomaran en serio mencionando que al parecer la luz en los ojos de los héroes simplemente no se desvanece pero después aclara que si se desvanece el único problema es que después llega otro héroe a encender esa luz una vez más por lo que la esperanza se va conectando de un héroe a otro y bueno la verdad es que este hecho de que Endeavor si esté funcionando para establecer los lazos y esperanza de la nueva generación me parece simplemente impresionante yo creo que se está guardando un momentazo para el héroe número uno actualmente sé que muchos queremos el regreso de All Might pero creo que a final de cuentas el protagonismo podría recaer sobre Endeavor honestamente no estoy completamente seguro pero eso sí de que All Might va a hacer algo importante lo va a hacer pero bueno regresando con All for One este dice que todo es en vano ya que no pueden acercarse a él debido a que él podría robarle su quirk diciendo se acabó todo lo que te espera es pero antes de terminar la frase observamos que All for One comienza a temblar de miedo sintiendo que algo extremadamente poderoso se acerca a él en una escena que es completamente bestial para después revelarnos que se trata del mismísimo Tokoyami el cual está observando a All for One desde las sombras de esta manera se nos dice que All for One está sintiendo el sentimiento de que tiene que esquivar ese ataque a toda costa la verdad es que me encanta este aspecto ya que al parecer la amenaza es tan grande que el instinto de supervivencia de All for One se ha activado diciéndole no recibas ese golpe ya que sí podría costarte la vida de esta manera observamos como Tokoyami comienza a hablar diciendo incluso la oscuridad viene en muchos tonos nadie te coronó como el rey de las sombras mientras observamos la estrecha relación que tenían Tokoyami y Dark Shadow observando que gracias a esto se generará el origen de ese poder y las enormes sombras que han creado ya que continuando con el discurso Tokoyami nos dice la oscuridad que arrojaste sabía agua de zanja por lo que yo me lo he llevado todo de esta forma observamos el momento en que la clase A se puso a ayudar a los civiles mientras que ahora sí se ve el increíble poder de Tokoyami con un Dark Shadow convertido en una bestia gigante la verdad es que sin duda este es uno de los mejores escenarios que habíamos visto en mucho tiempo de esta manera se nos explica como es que Tokoyami ha llegado a obtener tanto poder ya que al parecer de primera instancia las nubes finalmente aparecieron y han bloqueado la luz del sol por lo que la oscuridad comenzó a crecer dentro del campo de batalla cosa que directamente permite a Tokoyami usar su poder por más tiempo además las llamas que fueron generadas por Davi se han apagado debido a que todos los árboles del lugar se han consumido y por último la mismísima Pixie Bob ha utilizado la tierra para así ayudar a Tokoyami a acumular oscuridad de esta forma nos dice que All Might una vez dijo que aunque toque las llamas de Endemort eso no será suficiente para que él robe el Quirk es por eso que a final de cuentas Tokoyami fue el encargado de ayudar en la batalla contra All for One ya que si debido a que Tokoyami ataca con Dark Shadow su Quirk no puede ser robado tan fácilmente ya que el que tiene que ser tocado por All for One es el propio Tokoyami y si este es capaz de recubrirse totalmente con Dark Shadow es básicamente inmune al robo de All for One una estrategia que me parece súper interesante y creo que se justifica perfecto el hecho de que Tokoyami haya sido elegido para enfrentar a All for One sin duda alguna una justificación bastante bien construida de esta manera Hawks no dice otra cosa realmente resaltante sobre Tokoyami y es que al parecer él empezó a preparar su ataque desde el momento en que apareció Shiketsu es decir Tokoyami estaba totalmente alerta ante la situación y sabiendo la distracción que causaría este grupo él tenía que aprovechar la oportunidad que iban a darle por lo que desde ese momento comenzó a preparar el escenario para este ataque a lo que vemos como Hawks le dice ve por él mientras que también el propio Inaza ayuda a potenciar el ataque directo por parte de Dark Shadow propulsando los puños de este mientras el mismo Hawks nos dice si pudiera conectarme contigo aunque sea un poco entonces me alegro de haber nacido con estas alas sucias ya que si básicamente esto nos hace referencia a que Hawks está muy orgulloso de su pupilo y sabe que si ayudó en algo a prepararlo para este momento todo ha valido la pena de esta forma finalmente vemos el increíble impacto por parte de Dark Shadow el cual es recibido de lleno por All for One dejándonos la frase final de él va a derribarlo y terminando de esta manera el episodio la verdad es que este protagonismo por parte de Tokoyami y Dark Shadow me ha sorprendido mucho pero sin duda alguna creo que la mayoría sabíamos que Dark Shadow y Tokoyami era uno de los quirks más fuertes que teníamos en la clase 1A y uno de los que podía robarse el protagonismo y justamente en este momento se ha explotado al máximo contra el propio All for One la verdad es que se me iría muy raro que con este ataque All for One fuera derribado a pesar de la potencia del mismo a mi parecer creo que el daño que va a recibir All for One va a ser muy elevado pero aún así este va a continuar con el combate por lo que también creo que Tokoyami se va a desgastar después de este poderoso ataque pero aún así creo que esto es parte de la clave para la derrota de All for One como dije no creo que sea Tokoyami el que dé el golpe final pero ya veremos cómo se desarrolla el combate a futuro sin duda alguna este escenario me ha parecido realmente épico y espectacular Horikoshi ha manejado este combate de una manera tremenda me encanta como All for One presumía que no había nadie con el quirk al nivel para plantarle cara de frente y posteriormente aparece Tokoyami con Dark Shadows simplemente una maravilla pero bueno déjenme sus opiniones en los comentarios si ellos creen que All for One será derribado ahora o creen que realmente este ataque solo lo va a hacer enfurecer pero bueno esto ha sido todo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Leandro Valencia Alex Pilo Emanuel Castro John Charlie Cisneros Beat Benja López Alcojo Gamers Ernesto Albornoz Rain505 Alfred Sam Rodrigo García Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!